El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aclaró que lo que continúa es el FIDEICOMISO para financiar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, más no la continuidad de la magna obra en Texcoco, es mantener el FIDEICOMISO según entiendo, para respaldar los bonos, para que el gobierno cumpla, es nuestra palabra y que los accionistas no pierdan que estas inversiones se garantizan, pero eso tiene que ver con el FIDEICOMISO, insisto, explicó durante la primera conferencia matutina que se llevó a cabo en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. No dejes de leer, todos los detalles de la agenda de AMLO apuntó que es aparte de la decisión que tomaron los ciudadanos en la consulta nacional, por lo que se puede seguir el FIDEICOMISO para garantizar las inversiones de los contratistas del NIM, a la par de iniciar con la edificación de las dos pistas del Aeropuerto Civil de Santa Lucía, se mantiene el FIDEICOMISO porque es un proceso abierto, incluso puede iniciarse la construcción de las otras pistas en Santa Lucía, pero el FIDEICOMISO termina hasta que se termine todo el proceso que tiene que ver con las inversiones, garantizó, puedes leer. Para esquivar demandas, sigue el NIM en Texcoco y sostendrá una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, para discutir si continúan o no las labores en el lago de Texcoco y si abrirán un FIDEICOMISO nuevo para el proyecto de Santa Lucía. Además concluirán los detalles del Presupuesto de Egresos Federales 2019, el cual deberán entregar el próximo 15 de diciembre a la Cámara de Diputados, lo otro, es un asunto que tiene que ver con la decisión que se tomó con los ciudadanos. El FIDEICOMISO va a seguir existiendo, porque se tienen que solventar todos los compromisos, somos el aval y se va a garantizar a todos el respaldo de las acciones, esto para inversionistas y para los contratistas, ese es el planteamiento, reiteró.